Ahora lo importante es saber qué medidas voy a tomar y contra quién. No, 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 espera, espera Wally, espera Wally, antes de que tomes una decisión apresurada quisiera, quisiera decir unas palabras. ¿Unas palabras sobre qué? La humanidad. ¿Qué? Verás Wally, a pesar de que todos formamos parte de un sistema corporativo crudo y frío, todos estamos hechos de carne y hueso. La sangre corre por nuestras venas. Todos somos hermanos. Algunos hasta somos tíos. Tal vez podrás pertenecer a un grupo de rotarios, un miembro distinguido ser de créditos bancarios o en una logia singular te pueden aceptar. Pero hay un club muy especial que a todos da lugar. Existe una hermandad ideal entre hombres una hermandad crucial. Nos une la verdad y buena voluntad en una gran fraternidad. Gratuita afiliación tendrás y a tu hermano lo mejor de ti darás. ¡Qué gran orgullo ser miembro y pertenecer a nuestra honrosa hermandad! Así que Wally, quiero que pienses en esto antes de que quieras correr al señor Bigly. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién me va a correr? Yo sé lo que estás pensando. ¿Quieres correr a todo el mundo? No, no, no. Sí, sí, sí. Pero esa sería la solución más fácil, la solución más obvia. Piensa un momento y ve que si alguno es un incapaz y el otro es un inepto y los demás no entenderán ni el menor concepto, requieren de un hermano que les abra el corazón Pues aún con su mediocridad ya ellos también son Par, par, de, 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 de nuestra hermandad Dedicados a la humanidad ¡Qué gran orgullo ser miembro y pertenecer a nuestra gran fraternidad! ¡Qué gran orgullo ser miembro y pertenecer a nuestra gran fraternidad! ¡No me digas! Es verdad que hay un hermano que vive a mi hermano que los hombres una hermandad ¡Claro que sí! ¡Nos une la verdad y buena voluntad en esta gran fraternidad! Sí, gran orgullo ser miembro y pertenecer a nuestra gran fraternidad ¡Qué gran orgullo ser miembro y pertenecer a nuestra gran fraternidad! ¡Qué gran orgullo ser miembro y pertenecer a nuestra gran fraternidad! ¡Emano! ¡Nos un amido que tú me dejas! ¡Nos un amido! ¡Ah, yo sé que viena, que no es un temor, ni ta'ela, ¡Emano! ¡Nos un amido que tú me dejas! ¡Nos un amido que tú me dejas! Aquí, ya cuida mi razón, venga, me adoraré el amor de ti, para que ya no suelo ser, que no intertenecer a la esparada de mí. ¡Va! ¡Va! ¡Va!